Saludos a todos mis amados, les saluda Carlos López Serrano, bienvenido al canal de Ciencias Bíblicas y Exégesis. En el día de ayer le hicimos una pregunta bastante interesante en un curso que estamos agarrando del Jesús histórico con el biblista Ariel Álvarez y quiero compartirla con ustedes en este canal. Le hice la pregunta al profesor, ¿por qué hay una variante en el capítulo 1 de Marcos y su versículo 1 que todas las Biblias tradicionales citan de la siguiente manera? Estoy leyendo por lo menos esta de la Biblia Nácar Colunga, una Biblia católica bastante viejita, se lee de la siguiente manera. Así leen todas las Biblias tradicionales. Dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, termina en hijo de Dios. Lo mismo sucede, amado, con la Biblia Felictore Amat, termina en hijo de Dios. Lo mismo sucede con la versión Biblia de Jerusalén, su cuarta edición. También con una Biblia antigua, la Vulgata Latina, maneja el hijo de Dios. Y, por cierto, la Biblia del oso también maneja el hijo de Dios. Pero hay una Biblia en específico que no maneja al hijo de Dios. Y es la versión Biblia textual edición 4. Miren cómo lee esta Biblia. Principio del Evangelio Marcos 1.1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Ahí muere. O sea, esta Biblia omite el hijo de Dios. Cuando vamos a la referencia abajo, nos aparece una M con una flechita hacia abajo. Dice, añaden hijo de Dios. Cuando vamos a la leyenda y buscamos qué significa esa M que nos propone la Biblia textual 4. Significa manuscritos inferiores. Manuscritos inferiores. Quiere decir que según esta Biblia, todas las Biblias que manejan el hijo de Dios o le añaden el hijo de Dios, utilizan manuscritos inferiores. Entonces mi pregunta que le hice al Biblista Ariel Álvarez, si el hijo de Dios aparece en el original griego o la palabra hijo de Dios fue una añadidura o una interpolación más después. Si el texto verdadero, el texto original maneja al hijo de Dios o no lo maneja. Y esto fue los que los que nos comentó Ariel Álvarez. Veamos. Sí, a ver, yo les he dicho que no existe el original del Evangelio de Marcos. No existe el libro salido de las manos de Marcos. Lo que existe son copias de copias de copias. Y ustedes imagínense un copista que está copiando a mano un libro con una luz de una vela en la oscuridad y con libros a veces viejos y gastados y haciendo esfuerzos de horas y horas de escribir. A veces se comían palabras, a veces se salteaban renglones, a veces les omitían alguna parte de un texto. Entonces hoy, de los 500 manuscritos que tenemos de San Marcos, no todos coinciden. Entonces, la gran pregunta que se hacen los científicos de la Biblia es, ¿cuál de estos 500 manuscritos que tenemos de San Marcos corresponde al original de Marcos? Porque al ser distintos, a algunos faltarle una palabra, a uno le falta un artículo, a uno una letra, ¿cuál es el original? Y entonces existe una ciencia bíblica que se llama la crítica textual. En latín, crítica textus, a lo mejor es el nombre más oficial y corriente que lo van a encontrar en los libros. La crítica textus lo que trata de hacer es de estudiar todos los manuscritos que existen sobre un libro, en este caso Marcos, y ver de todos estos cuál tiene más probabilidades de reflejar el original. Y entonces, esta ciencia elabora un libro que se llama, bueno, este es el libro crítico, o sea, científico, o sea, oficial que habría salido de las manos de Marcos. Y ese librito en griego es el texto que hoy los biblistas estudiamos. Yo, por ejemplo, cuando a mí a veces me preguntan, ¿cuál Biblia usa usted? Y digo, bueno, yo uso para el Nuevo Testamento el Evangelio en griego, los libros en griego y para el antiguo en hebreo. No puedo usar en castellano. Yo lo traduzco al castellano y se los presento a ustedes en castellano. Pero nosotros no nos permiten, o sea, los biblistas usar las traducciones porque son eso, traducciones. Pero en los textos originales, entonces, y no todos están de acuerdo cuál sería el texto original. Entonces, algunas Biblias hacen la opción, ¿por qué? Porque algunos manuscritos han omitido la palabra Hijo de Dios. Entonces, algunas Biblias tienen comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, punto. Y otras dicen, el Hijo de Dios, punto. ¿Cuál de los dos salió de las manos de Marcos? No lo sabemos. Yo creo que, bueno, yo, se imaginan que no tengo autoridad porque no me dedico a ese tipo de estudio. Yo lo que tengo que hacer es tomar las conclusiones de los filólogos que hacen estos análisis. Y según la conclusión de los filólogos, o sea, de los científicos de la crítica textual, el original decía Hijo de Dios. Y por eso yo hago la opción por ese texto. Muchas gracias, profesor.